Pero luego un día... O sea, ustedes nos acaban de encontrar. ¡Súpido! ¡Es que llevamos 20 años juntos! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Aquí no dice como que se me ha dicho algo así. Bueno, no sé. Me encantaría recibir ese plato. ¡Ya! ¡Ya! Ayer estuvimos viajando todo el día. Les quiero ver. Les quiero ver por favor. Se dejo. En la noche no puedo hablar. ¡Porque estás conmigo! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡20 años! O sea, todo el mundo nos dice que somos súper pareja. Que somos siempre fieles. Y siempre me echan broma con ella porque fue algo que pasó hace mucho. Pero, ¿por qué te tuvo que haber buscado y tú para qué le contestas de idiota? O sea, lo que yo entiendo no se han buscado a uno. O sí. ¡Pues por eso! No, no, o sea... ¿Cómo hacer una broma de un amigo? ¿Cómo hacer una broma de un amigo? No seas idiota. A ver si es cierto. No, no me voy a ir. ¡No me voy! 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 ¡No me voy!